Acá estamos con Carlos Zamora, jugador de Playas Unidas. Hoy partido ante San Lorenzo, la final de Copa de Bronce. Nos cuenta un poco cómo fue el partido, lo que se viene de playa, el cierre de año y todo eso. Carlito. Sí, ¿cómo andas gente? Acá recién teníamos jugado un partido duro, duro. Fue un par de errores, pero supimos ver los errores, así que empezamos a apurar, a apurar, a respetarse entre compañeros. Y bueno, logramos un triunfo importante, que es lo que andamos buscando y venimos haciendo cada sábado. Bien Carlito, después de este 2 a 1 de playa, contanos un poco el cierre del año, cómo ha sido el grupo, qué es lo que se viene para el año que viene. Y venimos con un cambio bastante duro, pero venimos creciendo, venimos creciendo. Chicos nuevos, jugadores nuevos, así que recién lo estamos conociendo, este campeonato fue corto para conocerlo. Y el próximo campeonato va a haber varios, compramos más el equipo y vamos a ver si crecemos más todavía, como siempre fue playa. Bien Carlito, alia Caco, el referente acá de Playas Unidas, muchísimas gracias y muchos éxitos para el año que viene. Vamos papá.